Estamos en el barrio Libertador en la jornada de servirles y a esta le adicionamos la recolección de aparatos eléctricos y electrónicos donde la ciudad está disponiendo estos residuos para resaltar un ciudadano que tenía un poco de controles de Nintendo desde hace muchos años guardado y aprovechó esta oportunidad para disponerlos de la mejor forma posible y no en otro sitio donde puede contaminarlo. Los esperamos el próximo jueves San Joaquín y el 29 en Puerto Caldas. Gobierno de la ciudad, empresa de Seolpreida, más aseo, más limpieza, más cultura.